Si yo fuera un chico, solo por una vez Yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero y me voy Saldría a buscar, chicas por montón Mis amigos que son leales, siempre van a acompañarme hasta el fin Cada noche al mentir, si yo fuera un chico Sé que podría saber Comprender mucho mejor, lo que es amar a una mujer Sabría escuchar, pues conozco el dolor De perder a quien se quiere, porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber que pasó Si yo fuera un chico, pero ves no lo soy Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón Se piensan que son Los del sexo superior Pero cuando lo queremos, nos vence nuestra seducción Seducción Si yo fuera un chico, sé que podría saber Comprender mucho mejor, lo que es amar a una mujer Sabría escuchar, pues conozco el dolor De perder a quien se quiere, porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber que pasó Es muy tarde, ya ves, para regresar Perdonarte otra vez, ya no lo vas a lograr El lugar que ocupabas tú, ya no está más Pero eres un chico ¿Qué le vas a hacer? No puedes comprender ¿Qué se siente al comprender? Mejor llamar en serio a una mujer No sabes escuchar No te importa el dolor Hasta que pierdes a quien quieres Porque ignoras lo que tienes Y quedas sin saber que pasó Pero eres un chico Hola, No te importa el dolor Muy bien Te ves No te importa nada